Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video del canal, bienvenidos a un opening de dos productos muy exclusivos, en este caso ambos son en inglés, pero tenemos una colección, iba a decir mythical collection, pero podría decirse que es mythical collection, podría ser una mythical collection de Mimikyu, y luego tenemos además de forma adicional, vamos a abrir uno de estos productos, a mi me encantan estos porque el diseño son geniales, y vienen cosas muy chulas, que es una lata, bueno lata, si, latilla, como una especie de, yo lo llamo las latillas, es como una especie de death box, que os viene muy bien porque tiene también compartimento para dados, ahora lo veremos, en el que os trae dos sobres de Sanamun, como podéis estar viendo, y 45 energías, o sea 45 energías básicas para empezar están muy bien, y además son las de Sanamun, o sea que esto es como la antesala de una Elite Trainer Box, pero en metálica, yo creo, sí, versión, la verdad, versión muy reducida, ¿no?, podríamos decir, entonces, bueno, y económica también, y económica, claro, bueno, evidentemente esto es bastante más barato, así que bueno, vamos a abrir estos dos productos, y a ver que tal nos sale, porque va a venir mucho de XI, la Elite Trainer Box de los pobres, la Elite Trainer Box, bueno, también nos recordamos chicos, que por supuesto, que si queréis adquirir cualquier tipo de material, abajo en la descripción, tenéis el link a Metropolis Center, para que cualquier cosa que necesitéis de Pokémon, cualquier cosa de cualquier DCG, lo vais a tener ahí, en el link de la descripción, y vamos a empezar ya, que te veo aquí. ¿Por cuál empezamos? ¿Cuál quieres que abramos primero, la de Mimikyu, o la lata de Lunala? Vamos a abrir primero la lata de Lunala. Vale, pues esto lo vamos a dejar aquí. Vale, así más o menos para ir y que se os ponga el diente a largo, estoy viendo aquí dos sobres, de San Amun, de las de Mimikyu, perdón. No lo saques de cámara. Y creo que uno de, ay, no sé si es Face Collide o otra cosa, es que no lo consigo ver, pero es una de las últimas, espero que sea Sting Sheesh. Sí, Sting yo creo que es lo mejor, por ratios, un pelín mejor de Evolution. La cosa, el milagro es que no sea Evolution, o sea, porque te lo meten hasta en la sopa. El diseño de la lata, ¿qué queréis que os diga? A mí me parece una preciosidad, el diseño de la lata, con la ilustración de Lunala, luego con todas las energías que viene aquí en River, es precioso, ¿eh? Sí, sí, es muy bonita. Tenemos otra de Sol Galeo, que esa la vamos a hacer para el próximo opening, pero para el momento, mirad esta. Además, ahora vas a enseñar, mira, es que cago un montón, o sea, te caben aquí unas cuantas cartas. Ah, pues mira, pues no son de San Amun, los dos. Yo pensaba que eran dos de San Amun. Aún así me parece bien, y bueno, enseñarles también el compartimento para los dados. Ah, sí, claro. Mola muchísimo. Esto podéis aquí usarlo para guardar los dados. Para meter contadores GX, contadores de veneno y quemado, todo eso. Entonces está muy bien porque, oye, yo creo que siempre está guay tener esto aquí, esto lo vamos a poner por aquí, la de Mimic, vamos a apartarlo un poco. Aquí vienen los dos sobres y luego además nos vienen con 45, ¿no? Sí, lo que no sé es cómo se iban a hacer ahora, como las Elite Trainer Box que vienen a bulto. Las Elite, yo no sé si hay un patrón. No, no, no. Vienen aleatorias porque no vienen 5 de cada como deberían, o como supuestamente deberían venir. Estuve yo diciendo que venían 5 de cada y me retracto porque no eran aleatorias. Así que vamos a abrirlo ya más que nada por curiosidad para ver si hay un patrón porque eso es interesante para la gente que comienza. Que ya 5 de cada está bastante bien. Sí, sí. Vamos a ver aquí, tenemos 5 de agua. Uy, puede ser que sí. Aquí hay patrón, son 4 de cada, ¿no? Sí, 4 de cada. Sí, 4 de... No, no, 5, 5, son 5. 5 de todas. Ah, vale, perfecto, pues ya está. Pues aquí lo veis, chicos. 5 de todas. Para empezar esta, muy bien, ¿eh? Está genial, siempre viene bien tener energías a mano, ya sea para esto, jugas... Pues aquí la que te sale en el sobre de San Agro. Claro, o juegas una pre-release o... Nunca sabes cuándo vas a necesitar. Esto para una pre-release está brutal, ¿eh? Claro, claro, siempre vas a necesitar energías, entonces, bueno, que sepáis que aquí hay... Ya las tenéis ahí. Tenemos 45, entonces, venga, vamos con Steam Siege. Steam Siege, que lo veo muy gordo, ¿eh? O sea, está... Está raro, está como muy... No sé si lo veis, pero como... Está con mucho aire. Tiene mucho aire, yo creo que sí. Espero que también tenga una foil, claro. O sea, vamos a verlo. Venga, una foil. Aquí no estaría nada mal. A ver, espérate, son 3, ¿verdad? Aquí son 3. Sí, aquí son 3, claro. Aquí son 3, que a veces es un poco... Opa. Cuidado. Es un poco complicado. Espera, vamos a dejar que la cámara enfoque. Aquí está, vale. Pues vamos a ver qué nos sale en Steam Siege. Un Bermite, un Chinchar, un Yamma, un Marip, un Mantine, un Kleski, pero esto está bien. Un Amorphos y Sheldon, un Fluffy, un Nidoran, Reverse y... Un Espíritu. Bueno. A mí me parecía que era como una especie de carta ex o algo de eso, pero no. Menos mal que me he mantenido al margen. No has dicho nada. A ver, esto es lo... Esto es la sal. Esto es la sal de la vida, la Ultra Ball. La Ultra Ball. Si sale la Ultra Ball... El otro día una persona nos dijo en los comentarios qué pesados son con la Ultra Ball. Hombre, a ver, hasta que no la saqué pues no voy a parar. Delante todo. Sí, 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 sí. Hasta que no la saqué pues no voy a parar. ¿Qué quieres que te diga? Es lo que hay. Bueno, energía metálica. Voy a marcarlo un poco. Ahí. Alolan Persian, un Herbier. Esta carta es bastante buena. Un Wishiwashi también. Un Fomantis. Pues está bien. Morelul también. Bueno. Skarmory. No, no, a ver, pero por lo menos antes de la previa. Un Poliwax, un Sandygash, un Crocodile Reverse y... Ah, un Cravo Minable. Bueno. Cravo Minable, ¿no? Sí, algo así. Bueno, pues aquí salvo la energía, que es esta, la vamos a poner aquí. Ya está. Ya está. La metal, bueno, pues tampoco ha sido... A ver, tampoco... A ver, eran dos sobres. Dos sobres y dos sobres de dos expansiones. Están distintas, entonces está complicado. No, a ver, está claro que el ratio, pues bueno. Y entonces vamos a enseñaros ahora, chicos, Mimikyu. Que, bueno, pues aquí veis lo que tiene. El pin, vienen tres sobres. El pin es precioso. El pin es genial. Da mal rollo, ¿eh? ¿Por qué da mal rollo? Porque Mimikyu da mal rollo. A mí no me da mal rollo. A mí me parece la hostia. Es Mimikyu. Es un minimal. O sea, además es que tiene sus piques en el anime con el Pikachu. Vale. Es que iba a estornudar. Iba a estornudar. Eso es una cosa muy rara. Bueno, vale. Ya lo tenemos aquí. Vamos a ver si lo puedo sacar. ¿Esto está por dentro o por fuera? No, está por aquí. Está por aquí. Vale, para mí. Vale, pues tenemos el Mimikyu. Este promo, que solo lo podéis conseguir aquí, está claro. Tenemos 70 de vida. Hound y Astonish. La verdad que no tiene pulpo. Me parece mejor el que van a sacar en Guardian Rising. El Mimikyu. Creo que puede copiar un ataque del oponente que haya ejecutado anteriormente. Ah, sí. Algo así hacía. Pero vamos, de todas maneras, el foil y todo mola un montón. A mí me gusta mucho el diseño de la carta. A mí me gustaría mucho saber qué es lo que tiene Mimikyu debajo de ese disfraz que tiene. Bueno, y el pin que mola un montonazo. Es muy turbio. Yo, para mí, el mejor pin de todos los que hemos abierto es el de Cigarde. Sí, sí, sí. Y aquí tenemos el código de este Mimikyu para desbloquearlo en el online. Bueno, pues a ver si nos da suerte. A ver, aquí tenemos, yo diría que un poco más de posibilidades, básicamente porque son tres sobres. Y son dos de Sonamun. Y son dos de Sonamun. Entonces, más opciones tenemos. Así que vamos a empezar por Fates, ¿no? Y vamos a ver si tenemos un pelín de suerte. ¿Y te imaginas un melodino? O sea, imagínate. Te seguiría persiguiendo. Sin de luego. Es que te imaginas que sale, es que me parto, te lo juro. Tú callas, nada. Una Tierra Quemada. Vale. Tierra Quemada. Un Wormadam. Un Energy Pouch, un bolso de energía en español. Un Bulaby. Un Larvitar. Un Coffin. Un Snivy. Un Diglett. Un Cotony Rivers y... Un Mandibus, vale. Estuvo cerca, ¿eh? Cállate. Pasa todo mal, ¿eh? Pues sí, lo he pasado un poco mal. No sé si quiero volver a abrir sobre este. O sea, cualquier Paco Penin de Fates Collide, ya sabéis, chicos, que puede hacer que el alma increíble de Elena pueda sucumbir. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Una Energía Hala, un Energy Switch. Espérate, ya está. Un Profesor Kukui. Ya buen sobre esto, por el Profesor Kukui. Un Corsola. Un Makuhita. Un Snubbull. Un Alolan Ratata. Un Sandile. Un Piki Peck. Un Krokorok Rivers. Y... Un Cosmo. Ya podría ser de un Solgaleo, ¿eh? Bueno, bueno. Yo tengo energía aquí. Aquí pedimos todo, ¿no? Vale, venga. Pues el último sobre. A ver si aquí nos sale... A ver si hay... Hostia, es que... Aquí depositamos todo. Debería haber algo. Hombre, escúchame. En las latas. En las latas que hemos sacado últimamente. Aquí debería de haber algo, ¿eh? O sea... Yo confío en que sí, ¿no? Porque si no, este fin se nos queda un poco... Un poco cojo. Pero bueno. Una Energía Electrica. Un Pupiukumuku. Espérate. Una Malasada Maxi. Un Brione. Un Poplio. Que voy a poner un poco de retraso. Zubat. Un Yungos. Un Sheldr. Un Parash. Una Ultra Ball. Bueno, una Ultra Ball. No está mal. Sí, un Ductrio de Holo, ¿no? Sí, es Holo. Y un Ductrio de Holo. No está mal. Para ser dos sobres de Senamun. Que te salga una Holo. Que es complicado. Aunque... Sí, las Holo, el ratio suele ser bastante... La única Holo así potable que te encuentran en estas expansiones. Si no recuerdo mal, el... ¿Vicavolt? Vicavolt y poco más. O sea, no hay más... Vicavolt y... Sarina. Puede ser también. Sarina y quizá Dragonite. Bueno, pues chicos. Más o menos esto es lo que nos ha salido. No han sido unos sobres tan espectaculares como... No han sido muy prominentes. Bueno, yo a mí me equivoco. Como otros de los que os hemos traído últimamente. Pero bueno, no está mal. Yo creo que está muy bien sobre todo siempre esto para ver qué es lo que traen estos productos. Para ver que... Más o menos que... Pues eso. Todo el contenido que llevan. Con las energías. Con la carta promo. Y por supuesto, pues ni que decir. Tiene que... Si al final tenéis un poco más de suerte que nosotros. Pues estos productos normalmente ya merecen la pena comprarlos. Primero, porque son exclusivos. Y segundo, porque a nada que tengas un poco de suerte... Pues suele estar bastante bien. No, ya mínimo que quieras un Mimikyu. Pues ya sabes que aquí lo tienes a tiro hecho. Lo tienes directamente en el pack. Y el pin de Mimikyu. Es una pasada. A mí me encanta, de verdad. Pues chicos, ya sabéis. Si queréis productos de este tipo. El link en la descripción de Metropolis Center. Nosotros por lo pronto os vamos a dejar aquí. Dentro de poco más análisis. Más vídeos. Más openings. Todo lo que sea relacionado con Pokémon TTG. Y nos vemos muy pronto, chicos. Un like muy fuerte. Y nos vemos, chicos. Adiós. Hasta luego.